¡Uh! ¡Miren lo que hay acá, eh! ¡Bowling! ¡Bowling los pinos! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Lo elimino! Yo creo que podemos encontrar una forma de ver ese cometa. ¡Vamos a buscar a Ricky para crear una nueva solución a este problema! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos allá! Lo que estamos consiguiendo de esta manera es que ellos no creen más. Y si no crean más, crea polis y se va a convertir en un lugar muy feo. No creo que ese sea un problema que los creadores no puedan resolver. Los creadores. Este sábado a las 11 y media de la mañana por TV. No va a funcionar. No va a funcionar a ti también. No va a funcionar. A ti, a ti, a ti. No va a funcionar. No va a funcionar, hombre. No va a funcionar. No va a funcionar. Creo que es mejor que no estés aquí. ¡Aaah! ¡Aaah! Y diseñadores... ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, bienvenidos a Baires en 10 resumen cortito en el que te contamos como siempre lo más importante del tiempo y lo más importante del tránsito en un día que hoy es...